Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de IREJALMURDO, que pesado está, Dios mío, cállate de una puta vez Si que es cierto, vale, pero cuando hay noticias de buen rollo y demás, pues me gustaría traerlas al canal para manteneros totalmente actualizados, vale Así que dicho esto, vamos con la noticia y demás Need for Speed, vale, como bien ya sabéis, tenía problemas en los que la comunidad de jugadores se quejaban, vale Pero yo siempre he dicho que mientras el juego te entretenga, pues realmente para mi no ha sido que sea tan 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 molesto Porque realmente me he centrado en conducir y no en mirar con lupa ciertos aspectos, vale Pero si lo arreglan muchísimo mejor, vale Van a arreglar, pues eso, el efecto goma elástica en el que algunos coches pues tenían algunas cosillas, vale Y luego también van a arreglar la inteligencia artificial, que mucha gente se quejaba de que la policía que si no te sigue Que si se paran en mitad de la calle, que si te llega un coche a última hora y te adelanta Y todas estas cosas que realmente cuando vas a 300 km por hora es muy difícil observarlo Pero esos fallos, ahí estaban, vale, eso ya, ahí está Pero si lo van a arreglar muchísimo mejor, vale Porque han dicho que quieren corregir drásticamente todos estos errores Así que esto, las notas que le han dado ahora deberían de coger Y cuando arreglen estos errores debería de coger la prensa española, vale Y tocarme un poquillo los huevetes, eh Y decirme a mí si este juego con estos pequeños fallos que no le han bajado tanto la nota Merece o no merece la pena, vale chavales Así que dicho esto, dadle a like, comentarme y suscribirme Díselo a tu tía, a tu abuela, a tu vecina Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego chotetes! ¡Hasta luego chotetes! Muchas gracias Gracias por ver el video.